¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña ¿Quién la gana es quien la goza? La caribeña La caribeña Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4849 de La Caribeña autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. A Supergiros llega la camillonaria de Colombia. Cada cinco minutos gana hasta 462 millones de pesos. Espérala. ¿Para qué giros cuando hay Supergiros? Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el departamento del Atlántico y William Ballestas, del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos el número ganador de nuestro sorteo anterior es 7417. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Igual Colombia raspa y listo, la manera más fácil de hacerte millonario. Son 237 mil millones de pesos en premios. Encuéntralos en todos los puntos Supergiros del país y cambia tu vida en un instante. Raspa y listo, autorizado por Coljuegos. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 5. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 8. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 0. 56-80. 56-80 es el número ganador de esta tarde 4 de julio del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Baranoa en el departamento del Atlántico. Le recuerdo que la ñapa continúa con Supergiros. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Solo tienes que visitar tu punto Supergiros más cercano o tu vendedor de confianza y disfruta del 50% más. Aplica en términos y condiciones autorizado por EduSuerte. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.